Bueno, pues ya degustando nuestra tacita de café, ya sabe que es la más famosa de la televisión y qué mejor hacerlo para acompañar el recorrido de la información a través de la red de medios públicos y obviamente aquí en Jalisco salimos por el canal 17.1 de Jalisco TV. ¿Cuándo? Los viernes 6 de la tarde, en nuestra página, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, estamos como conectados a la red y como Chalicruz TV Oficial. Ahí aparecen los horarios en los que en otros estados ya estamos conectados en televisión abierta. 10 nada más los que ya estamos conectados y cada vez somos un poquito más. ¿Le parece si arrancamos el primer sorbo de café? Esto es conectados a la red. Bueno, vamos a arrancar la información y nos vamos a ir rápidamente hasta Puebla. Andrea Casco y los amigos de CET Noticias Puebla nos traen los detalles de Don Goyo que sigue con tos todavía. El volcán Papacatepel está en una fase, pasa a otra, se empieza a intensificar. Van más de un millón de estudiantes que regresan a las clases virtuales. Los detalles con Andrea Casco. Amigos y amigas de Conectados, es un gusto saludarlos. Como ustedes saben, fue la madrugada de este domingo cuando se intensificó la actividad del volcán Popocatépetl, lo cual obligó a cambiar el semáforo volcánico. Hablamos de que pasamos de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Las acciones fueron eminentes. Más de un millón de estudiantes de 40 municipios volvieron a las clases en línea. Además, también se están intensificando las revisiones respecto a las consultas de enfermedades respiratorias. Así lo da a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, respecto a enfermedades de vías respiratorias. Quiero comentarles que hay presencia del plan DN3, en el que se establece la limpia de ceniza en comunidades y municipios aledaños al Coloso. Ahí se recaudan a diario, hablamos prácticamente de más de 1.500 kilos de ceniza. Ojo, en conjunto con las autoridades federales y también con las autoridades municipales, se están revisando las 10 rutas de evacuación en caso de que sean necesarios. Para eso también ya hay 250 refugios que están habilitados en caso, repito, de que estos sean necesarios. Pero hasta el momento no se ha determinado por parte de las autoridades. Seguiremos informando. Saludos hasta Guadalajara. Agradecer el trabajo que hacen los amigos de CET Noticias Puebla, de verdad que nos informan, nos están los detalles de esta situación que hay que estar considerando todos los días, porque en México siempre apoyamos y nos echamos la mano. Vámonos ahora hasta Sonora. Brisa Retano, de Televisión Educativa de Sonora, precisamente nos trae la información que tiene que ver con el Día del Maestro. Y es que se llevó a cabo precisamente el Encuentro Internacional de Educar es Transformar. La labor es bastante arda. La información es de Brisa Retano. Hola Charlie y amigos de Conectados a la Red. En esta ocasión les vamos a llevar toda la información relacionada a lo que fue este Encuentro Internacional Educar es Transformar. Vamos a la información. Con la premisa de que la transformación inicia desde las aulas y a fin de fortalecer la labor docente en todo el estado, se llevó a cabo el Encuentro Internacional Educar es Transformar. El programa dirigido particularmente a docentes de todos los niveles educativos, estuvo conformado por una serie de conferencias, talleres y exposiciones sobre temas y contenidos para el fortalecimiento de la práctica educativa en el aula. Expertos internacionales de países como Colombia, Ecuador, España, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y México abordaron en la agenda de actividades temas relacionados con la política educativa estatal sobre vida saludable, inclusión, prevención de adicciones, expresión artística, creatividad, habilidades socioemocionales, entre otros. Para el cierre de este Encuentro Internacional se realizó una reunión con líderes en educación encabezada por Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública del Gobierno de México. La titular de la SEP, acompañada de Arón Grageda Bustamante, su homólogo en Sonora, participó en un espacio de diálogo y análisis con secretarios de educación de diversas entidades, así como especialistas y expositores nacionales y extranjeros que formaron parte del Encuentro Internacional Educar es Transformar. Desde Televisión Educativa de Sonora les mando un saludo, soy su amiga Brisa Retano. Bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente hasta Tamaulipas, ¿con quién? Con mi querida amiga Mónica Berlanga y el mismísimo Janis Val, que nos presentan la quinta edición del Education Summit 2023. Presta atención. Hola Charly, es un gusto estar una vez más en la red de medios públicos saludando a los conectados. Yo soy Mónica Berlanga. Yo soy Janis, y ¿qué les cuento? Se llevó a cabo la quinta edición de Educación Summit 2023. La sede fue en el Tecnológico de Monterrey y estuvieron universidades como la Pontificia Heberiana de Bogotá, Universidad de Lima, San Francisco de Quito y la Universidad Católica de Chile. Durante el evento se desarrollaron talleres, conferencias, exposiciones de los últimos productos en tendencia tecnológicas y en el mercado de educación a distancia. ¿De qué es tiempo hoy en día de pensar que el estudiante tenga su propio visor o que la institución genere un espacio en el cual los estudiantes puedan hacer uso de la realidad virtual? Aún y cuando es una tecnología que lleva bastante tiempo en el mercado, que hay mucha gente que la utiliza, con todo y ello aún no es mainstream. Es decir, no es como el celular o inclusive la tableta y la misma computadora, en el que todo el mundo tiene ya uno consigo, uno en casa. La realidad virtual, por otro lado, sigue siendo un tema en donde no todos los usuarios han adquirido un visor. Si nos quedáramos solo en la tecnología vieja de la presencialidad, de ir a un aula y sentarte y que el profesor esté arriba explicando, pues solo tienes acceso a aquellas personas que puedan ir al aula. Entonces, con la tecnología, yo creo que la pandemia medio nos enseñó a todos eso, a través de tecnología como Zoom, una tecnología bastante accesible, podemos involucrar en el aprendizaje de las y los alumnos las experiencias de todo el mundo. Sin duda alguna, la educación hoy por hoy es uno de los segmentos más importantes para la sociedad, para poder evolucionar y desde Sony estamos comprometidos para expandir todo este conocimiento tecnológico. La palabra que nos gusta usar es democratizar el acceso a la tecnología. De esta manera logramos tener a estudiantes totalmente capacitados y a todo el cuerpo de docentes con todas las herramientas para que ellos puedan utilizarlas. ¿Qué les pareció la nota para mantenernos en tendencia de medios de comunicación? Es muy importante estar a la vanguardia de tecnología, es por eso que TVWAT, a través de Televisión Universitaria, nos representa en estos eventos. Llegamos al final de este envío y nos vemos en la próxima edición de Conectadas. Nos despedimos desde TVWAT. Aprieta el calorcito aquí en Guadalajara, esperemos ya que nos caigan unas cuantas lluvias. Ahora nos vamos a ir hasta Aguascalientes, Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien en especial Jorge Valencia que nos platica esta festividad que se acaba de celebrar, la sexta edición del Festival Gallo Mayo, donde hubo de todo. Los estudiantes se la pasaron bien. Charly, amigos de Conectados a la Red, un saludo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, para comentarles que se llevó a cabo la sexta edición de Mayo Gallo, evento dedicado al festejo del Día del Estudiante en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde universitarios de todas las carreras se dieron cita para disfrutar de la presentación de grupos musicales y diversas amenidades. La Federación de Estudiantes presentó el proyecto Mercadito, en donde emprendedores pudieron ofrecer diversos productos como ropa, joyería, jabones artesanales, botana, entre otros. La actividad física aunada a la diversión no podía faltar con la instalación de divertidos inflables, juegos gigantes como el yenga, minipartidos de fútbol y, previo al cierre del evento, una carrera de botargas. Para capturar en imágenes este día tan especial, se contó con una cabina y fotografías divertidas en 360 y para mantener la energía alta, food trucks que ofrecían carne asada, lechón, papas preparadas y bebidas refrescantes. El escenario estuvo a cargo de las agrupaciones Somos Tintura, Diez in the Sky, República del Funk, José Octavio I, Zombies en Miami y Abominables, quienes fueron los encargados de cerrar con broche de oro las presentaciones. Y bueno, fue así como concluyó Mayogallo 2023. Un saludo desde la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hasta la próxima. ¿Qué le pareció la información? ¿Se la habrán pasado bien los estudiantes de la Benemérito Universidad de Aguascalientes? Pues bueno, usted júzguelo. Vámonos ahora hasta Tabasco y es que se celebró el Festival Cultural Tabasco Espectacular. Los detalles desde este bello estado. Hola, ¿qué tal Charly? Pues que te cuento que en Tabasco se continúa impulsando la cultura, tradición y por supuesto las costumbres. Y es que hace una semana se inauguró el Festival Cultural Tabasco Espectacular, el cual concluye el 4 de junio. Con el objetivo de impulsar la actividad artística, folclórica, gastronómica y artesanal de la entidad, en Plaza de Armas se efectúa el Festival Cultural Tabasco Espectacular, el cual se desarrolla del 17 de mayo al 4 de junio, con la presencia de 48 expositores, entre ellos artesanos, artistas plásticos, músicos, cocineras tradicionales, entre otros. La directora del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco, Tisbe, Salazar Ramos, explicó que en este espacio también se realizarán talleres artesanales, se presentarán los integrantes de movimientos artísticos como pintores, sembrando vida y cocineras de humo. Nos hemos dado a la tarea de coordinar y conjuntar esfuerzos y a partir de hoy y hasta el próximo 4 del mes siguiente, van a poder encontrar aquí artesanos, pintores tabasqueños, productores de alimentos típicos del estado de Tabasco, la presencia de la información del mes del ilustrador, la presencia de papagayo los fines de semana, la presencia de yuncá y como pueden también apreciar, en la parte de atrás tenemos un templete donde también va a haber las presentaciones musicales de tamborileros y cantantes locales, así como nuestra ya tradicional y emblemática pasarela artesanal. Explicó que los fines de semana se realizan cursos y talleres denominados Aprendiendo de los Artesanos, se imparten clases de salsa, se presentan los grupos de danzoneros, así como la marimba del municipio de Centro y los tamborileros. Y bueno, están invitados a Tabasco para que disfruten de esta cultura, tradición y sobre todo de la gastronomía. Estas son las imágenes de mi compañero Álvaro Falcón, soy Carmen Hernández. Gracias a nuestra querida amiga Carmen Hernández de Televisión Tabasqueña. Ahora nos vamos a ir hasta Colima, así es, con Fernanda Nárez y es que nos platica de una técnica de pintura. Tiene un creador, una persona sumamente reconocida, pero la técnica es pintura rangeliana. Los detalles con Fernanda Nárez. Hola, ¿qué tal Charly? Hola, ¿qué tal amigos de Conectados? Les traigo de vuelta a Comala, específicamente al Centro Estatal de las Artes, a que conozcan el estilo de pintura rangeliana. ¿Habían escuchado hablar de él? Es un estilo único reconocido a nivel mundial, hecho por el colimense Rangel Hidalgo, que se caracterizó por su simetría, por sus colores brillantes, por pintar aves, frutas y ángeles. Acompáñenme a verlo. La técnica rangeliana, como todos ya conocemos aquí en esta identidad colima, es la que nos ha dejado Alejandro Rangel. Es una técnica a base de figuras que se basa mucho en lo que es la geometría, líneas rectas, figuras muy, muy estilizadas, con colores muy significativos de acuerdo a su percepción en cuanto a la estética. La técnica rangeliana nació aquí en Comala en el año de 1969. Alejandro Rangel Hidalgo fue quien fundó una escuela de artesanías donde daban pintura, daban carpintería y daban herrería. Meramente la técnica como tal en cuanto a pintura se basaba en lo que es la geometría empleada en figuras orgánicas como lo son aves, diferentes tipos de plantas. Todo lo que Alejandro aprendió durante sus viajes y lo implementó a un tipo de diseño para poderlo traer aquí a nuestro estado y poderlo mostrar a sus alumnos, enseñarlo y sobre todo compartirlo, que es lo que conocemos ahora como la tal técnica rangeliana. Alejandro se caracteriza por ser un artista completo, donde su legado aún se sigue transmitiendo, se sigue presumiendo, por qué no, pero sobre todo se sigue cuidando. Alejandro ha traspasado fronteras con sus diseños, sigue traspasando fronteras con la gente que sigue usando esta técnica, que sigue haciendo cuadros, que sigue presumiendo lo que nos sigue motivando a todos para seguir despertando el interés también en niños, jóvenes y adultos, porque así es, o sea, despertar el interés no importa la edad, siempre y cuando tengan las ganas de aprender y aprender bien. El legado de Rangel Hidalgo sigue presente y es muy importante que sigamos promoviendo esta bonita técnica para que no se pierda todo lo que ya conocemos. Yo me quedaré para aprender un poco más y que me salga así de bonito. Les saludo con gusto su amiga Fernanda Nárez. Nos vamos a ir ahora hasta San Luis Potosí, con quien con la belleza de Adia Alvarado y el carisma sobre todo para presentarles la información y es que se llevó a cabo una presentación de arte abstracto. ¿Qué tiene que ver? Esas líneas que ustedes a veces ven llevan mucho sentimiento, pero los detalles no se los explico yo, se los explica Adia Alvarado de 9TV. Hola Charly, amigos de Conextados, ¿cómo están? Yo soy Adia Alvarado y nos encontramos en San Luis Potosí y no pueden dejar de venir aquí al Museo Francisco Cosío porque tienen una exposición maravillosa de la cual vamos a aprender el día de hoy. Me encuentro con Liliana Loredo y tú estás encargada de todo lo que hay aquí, de todas las exposiciones. Cuéntanos qué vamos a ver ahora. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver una exposición que se llama Arte Abstracto, que está curada y formada por piezas de la colección del museo. Todo lo que van a encontrar aquí ya son piezas que pertenecen a nuestra colección. El arte abstracto reúne varias corrientes que se fueron formando a principios del siglo XX y en realidad puede englobar muchas variedades, digámoslo así. El arte abstracto lo encontramos no nada más en la pintura y en la escultura, también lo encontramos en la música y en la literatura. Entonces, estamos hablando que estas obras, la mayoría pertenecen al siglo XX, aunque como tú habrás visto en muchísimos museos, el arte abstracto es un lenguaje que a la gente le sigue fascinando 100 años después. Y sobre todo porque te quedas viéndolo y cada quien está recibiendo una información diferente. Bueno, sí, el arte abstracto tiene la característica de que no busca reproducir la realidad. Lo que busca es dar esta rienda suelta, digamos, a las emociones, a los sentimientos, a las cosas abstractas, ¿no? A los sentimientos y emociones que son abstractos. No busca representar objetos, retratos, bodegones, paisajes, no. A veces algunos parecen paisajes, pero son más bien como paisajes internos porque nos están hablando de las emociones de los artistas. ¿Cuándo termina esta exposición? Esta exposición todavía la pueden visitar un mes más. Ok, entonces tenemos hasta junio, a finales de junio para poderla apreciar. Y ya lo sabes, Charlie, te esperamos aquí en el Museo Francisco Cosío en San Luis Potosí y a todos nuestros amigos de Conextados les va a encantar también. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Bye. El teatro es uno de los artes más atractivos para todos los que nos gusta esta parte de la comunicación, un encuentro entre la persona o persona misma, pues, con el público, interpretando esos diálogos, esas obras creadas por alguien más. Pero fíjese que Sergio Mayoral, así es, Jalisco TV, nuestro reportero estrella, se fue, se dio a la tarea de visitar una puesta en escena que estuvo bastante interesante, un texto ya de unos cuantos años, pero mi gato es un asesino. Así que presta atención si tienes mascotas, porque los detalles te los pone Sergio Mayoral. Mi gato es un asesino, una obra dirigida al público más pequeño, tuvo su segunda temporada al presentar una puesta en escena, llena de aventuras y accionó al mero estilo de Toby. Bueno, mi gato es un asesino es basado en un cuento, de la escritora es Anne Fine, es una escritora inglesa, y es un cuento algo antiguo, es como por ahí de los noventas, pero la idea de hacer la obra, pues, surgió a partir de que, efectivamente, tuve un gato, ¿no?, que era demasiado travieso, y para mí era un poco difícil entender el por qué el gato se comportaba así cuando tenía todo en casa, ¿no?, y de repente se escapaba, se perdía por días. La obra dirigida por el director Héctor Torres fue presentada en el Venero y Punto Escénico, sede donde se pudieron disfrutar de las actuaciones de actores y actrices que son parte de la industria teatral en Jalisco y en la cual nos contaron un poco de su experiencia. Bueno, yo interpreto a un papá, al papá de, bueno, del niño que, que a su vez tiene a su gato, este, pues, es un personaje muy imaginativo, muy de ficción, donde, pues, tiene un carácter más enojón, más gruñón, y, y tiene una personalidad muy peculiar, ¿no?, que vengan al teatro, la verdad es algo que les fascina a los niños. Bueno, Charly, pues, ahí está toda la información acerca de esta puesta en escena de Mi Gato es un Asesino, invitamos a toda la gente que vaya al teatro a visitar todas las puestas escénicas que habrá durante este mes de mayo, y, por supuesto, también que sigan muy de cerca a voyalteatro.com, porque ellos van a estar presentando todo lo que siguen en las siguientes obras, así que para que usted no pueda faltar a la siguiente obra de Mi Gato es un Asesino y otras obras más, así que, seguimos al pendiente, mi nombre es Sergio Mayoral y nos vemos en la siguiente nota de Conectados. Hasta la próxima. Vámonos ahora con la siguiente información, y es que, cara, vemos talentos, no sabemos, pero le voy a presentar, bueno, mi querido amigo Sergio Lague y Pilar del Razo, se ayudan a la tarea de encontrarse una singular, figura, policía, pero con un talento impresionante, la voz, cheque los detalles. hola, que tal, mi Charlie, así es, desde Guadalajara, Jalisco, pero en esta ocasión, te vamos a presentar, en las palabras de nuestra compañera Pilar del Razo, y las imágenes de un servidor, la historia, una historia musical, que quiero que vean, no les quiero contar, mucho de esta historia, pero, créanme que hay armas para combatir la violencia, y esta es una de ellas. Cuando hablamos de una corporación policíaca cercana a la población, cuando hablamos de que la música es un arma con la que se combate la delincuencia, la inseguridad y violencia, no imaginamos cómo es posible hacerlo en lo concreto, sin embargo, la oficial Melody Vázquez, perteneciente a la Policía Municipal de Zapopan, se da la tarea de usar la música como un arma de cercanía, de proximidad social, y para fomentar el gusto por el arte en las zonas más desprotegidas de la ciudad, así, con su uniforme y su talento puestos. Una de ellas la utilizamos en el arte, que es la musicalización, que nosotros podemos reñirlo tanto para mal como para bien, podemos ver la música que nos trae tanto sanidad emocional, como así mismo puede traer malas consecuencias, pero nuestro objetivo siempre es que esto nos traiga un buen recuerdo y que pueda traer sanidad mental. ¿Se sabe en esa canción? ¿O no se la sabe? La música tiene una influencia muy grande en el comportamiento del ser humano, fortalece y afecta nuestro cuerpo, estimula la inteligencia y la creatividad, e influye en la percepción que se tiene del mundo, puede reforzar valores morales, éticos, espirituales en la persona, y eso la oficial Melody Vázquez lo sabe, y desde su canto ofrece a los zapopanos herramientas, más allá de patrullas y drones, una cultura de disfrute por el arte, una cultura de paz. Con imágenes de Sergio López Solague para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo. Vámonos ahora a Tierras Calientes, y es que nos vamos hasta Nuevo León, quien, Cati Garza, y es que nos platica que la Cineteca, todos aquellos amantes del séptimo arte, pues fíjese que la Cineteca cuenta con una bóveda donde se resguarda este acervo. Los detalles, con Cati Garza de los amigos de Canal 28 Nuevo León. Charly, es un gusto saludarte desde Nuevo León. Nosotros nos encontramos en un lugar muy especial, donde todas las personas que nos visiten podrán disfrutar de las películas en su formato original, y además de recorridos donde los llevarán aquí detrás de, donde se resguardan en la bóveda todos estos rollos de 35, 16 y 8 milímetros. ¿Qué te parece si vamos a conocer más de esto? ¿Se imagina tener la oportunidad de disfrutar las películas en sus formatos originales de 35, 16 u 8 milímetros? Y además conocer todo el proceso que hay detrás de su cuidado y proyección, en la Cineteca Nuevo León esto es posible. Ahorita en la actualidad es muy importante porque ya estas películas no las vemos en ninguna parte, más que en las filmotecas, cinematecas, y es algo histórico, y son películas de directores muy importantes o películas de hechos verídicos que ya desgraciadamente no las vamos a ver en los cines comerciales. El Consejo para la Cultura y las Artes ofrece recorridos que permitirán a los amantes del cine de arte conocer todas las áreas del acervo fílmico del Estado. Este próximo sábado 27 de mayo, la Cineteca de Nuevo León ofrecerá una serie de recorridos por estos espacios, a partir de las 12 del mediodía, para que toda la ciudadanía conozca y disfrute del acervo filmográfico de la ciudad. Vamos a hacer la atenta invitación a que toda la gente aproveche la ocasión para que conozca todos los procesos que se hacen aquí, tanto dentro de la Cineteca como de la Fototeca. Con imágenes de Santi Espinosa, Cati Garza, Noticias 28. Charly, así como lo veíamos en este reportaje, queremos invitar a todas las personas que van a venir aquí a Nuevo León a que se den cita a la Cineteca que se encuentra ubicada al interior del Parque Fundidora, para que también disfruten de todo este cine de arte. Fue un gusto saludarte y nos vemos en la próxima. Conectados Charly y Deportes llegaron los dos finalistas a esta gran final de fútbol mexicano. Estamos hablando de las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que eliminaron a sus sacérrimos rivales. Las Chivas se eliminó 3x1 a la América y los Tigres 1x0 a los Rayados de Monterrey. Decirte que esta final, hay muchas coincidencias con la final del 2017, ya que también se volvieron a enfrentar estos dos equipos. Tantas coincidencias, Charly, que Chivas clasificó como tercer lugar de la tabla general, igual como en el clausura 2023. Los Tigres, que fue séptimo en ambas campañas. Por si fuera poco, los felinos sumaron 25 puntos, siendo la misma cantidad que acumuló hace seis años. Esto no es todo. En su camino para llegar a la final del primer semestre del 2017, el Guadalajara dejó en el camino a los rojinegros del Atlas en cuartos de final y los Tigres hizo lo mismo en aquel entonces, eliminando a los Rayados del Monterrey. Otra coincidencia, Charly, en aquella temporada del 2017, las Chivas habían contratado a un jugador de los Tuzos del Pachuca, que fue Rodolfo Pizarro, y en este torneo también se contrató a un jugador que estaba militando en el Pachuca, que es el Pocho Guzmán. Por último, Charly, las estadísticas en los últimos 20 encuentros. Tigres tiene 10 victorias, ha habido seis empates y las Chivas Rayadas del Guadalajara han conseguido nada más cuatro victorias. Mucha suerte para los dos equipos, Charly, en esta gran final y que gane el mejor. Esta fue la información, Charly, y regreso contigo. Próxima semana tenemos más información. Agradecer siempre y presumirles a todos ustedes el trabajo que hacen mis compañeros de la Red de Medios Públicos y Jalisco TV, quienes en conjunto presentamos a todos ustedes este proyecto llamado Conectados a la Red. Búscanos en nuestras redes sociales precisamente como tal, Conectados a la Red y como Charly Cruz TV Oficial. Muchas gracias a la gente que nos ve ya en Estados Unidos, en Canadá, en otros estados. Cada vez somos más los que estamos conectados. Mucha información de la que hay que presumir en México, cultural, deportiva y también sucesos que se deben de contar, pero con el toque inigualable de Conectados a la Red. Próxima semana, más información. ¡Suscríbete al canal!